Pero también hablamos con personas damnificadas, con personas afectadas, personas que realmente pues lo perdieron todo. Una de ellas es la señora Sonia, con quien hablamos, una persona que llora ante esta situación que le aconteció anoche o ayer en la tarde y hoy al ver este panorama cuando no tiene completamente nada. Como ella, también otras 29 familias están en iguales condiciones. Todos nos quedamos sin nada, mis hermanas y yo, quedamos sin nada, la verdad. Los niños, todo lo que hemos trabajado durante años para comprar un televisorcito, una cocina, una cocina y quedaron una chicharraza ahí. No se pudo sacar nada. Antes lo que se estaba borrando por ahí en moneditas para echar ladrillitos, todos se quemaron. Bueno, pues aquí podemos ver ustedes, Sergio nos hace un paneíto cerca a la policía repartiendo. El mismo comandante de la policía, el general Manuel Antonio Vázquez, también lo hemos visto ahí en general entregando ayudas, estando pendiente de las personas. Toda la mañana el comandante de la policía trasladó aquí su puesto de mando unificado y aquí ha estado al frente de esto. Ustedes ven la policía al frente entregando las ayudas, todas las personas, todas las familias, pues ya recibieron sus refrigerios, sus alimentos, todo pendiente. Y como el general decía hace algún rato, pues hasta el próximo domingo, hasta el próximo lunes, están garantizadas todos los alimentos que se les va a entregar a estas personas que perdieron completamente todo. Compañeros, pues seguimos pendientes aquí desde este punto donde nos encontramos. Cualquier situación que se presente, pues seguiremos informando. Esta es la información que tenemos desde esta zona y cualquier inquietud, pues más adelante regresaremos.